¡Aplausos! 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 Compañeros, venimos un consincente muy pequeño de motores desatentos, con luz. ¡Aplausos! Dos jóvenes asesinados, uno de ellos Alexis Benhumea de la UNAM, un niño de 14 años. Compañeros, condonados a cadena perpetua, la más alta a 112 años de cárcel, por el delito de haber defendido nuestras tierras. El origen de la represión que hemos venido sufriendo durante los últimos 10 años, desde que decidimos defenderla contra el proyecto de un aeropuerto internacional. Hoy, ustedes, la Ibero, la UNAM, el Poli, la UAM. Hoy, la calle, el INAM. ¡El claustro! ¡El claustro de Flor Juana! ¡El clube! ¡El claustro de Flor Juana! ¡El claustro! ...escuelas que se me van a pasar, que me están pasando. ¡Incuerden! Pero, han tomado, compañeros, las propuestas. Nada más, no quería pasar, dejar de decir que estamos esperanzados, porque si alguien ha luchado contra Enrique Peña Nieto, ¡sígan a su madre! ...sus calamidades y su represión, ha sido nuestro pueblo. Lo decimos de cierto, lo decimos porque lo hemos vivido y lo seguimos viviendo. ¡Incuerden! 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 Nos sumamos, nos sentimos arropados, pero nos sumamos a las propuestas constructivas, organizativas, de unidad, que nos lleven a descargar las elecciones contra este país.